Canal Puebla.com El proyecto de ruta representó una importante inversión en infraestructura y equipamiento que el Gobierno de Puebla y la Federación cumplieron cabalmente, afirma un comunicado emitido la noche del miércoles. Sin embargo, conforme a la normatividad de Banobras, fue necesario incorporar a los concesionarios existentes a la fecha de la operación del servicio. La decisión de intervenir la concesión de rutas se toma con la finalidad de garantizar un sistema de transporte eficiente, confiable, cómodo, seguro y con mejores condiciones, así como para reducir los tiempos de espera y traslado de los ciudadanos en la zona metropolitana. Los recursos que Carreteras de Cuota invertirán en esta intervención serán recuperados con la operación propia del servicio de transporte, por lo que no costará un peso al erario público, afirma las autoridades. Más información en periódico digital.